¡Hola amigos cinéfilos! ¡Bienvenidos a un nuevo reporte de streaming! Empecemos rápidamente con series adquiridas. Nada que resaltar la verdad, no he visto ninguna de estas producciones salvo por Criminología Naval que esté en el primer lugar. Y bueno, Cocomelon, pero por mis sobrinos. ¡Series originales! ¡Sí que está interesante amigos cinéfilos! Falcon y el Soldado del Invierno retomó su primer lugar con su cuarto episodio y para la semana del 12 al 18 de abril con su quinto capítulo lo retuvo, logrando liderar el ranking por tres ocasiones. Un gran éxito la verdad, no tengo dudas de que cerrará su temporada en una nota muy alta comercialmente. Espero que logre cruzar los mil millones de minutos para el siguiente reporte. Su cuarto número uno ya estaría asegurado. Pero bueno, todo es color de rosa con los minutos de visualización. Pero el jueves se dio a conocer el crecimiento en suscriptores de Disney Plus en su reporte trimestral y no fue un resultado muy alentador. Ya que por primera vez desde que se lanzó la plataforma al mercado, Disney Plus no cumplió con las proyecciones que se tenían para el número de suscriptores. En reportes pasados, el servicio siempre alcanzaba o superaba esos números. En el último reporte se ubicó casi 7 millones por debajo de la proyección, lo cual muestra una desaceleración de su crecimiento que parecía imparable. Y pues no es un panorama muy bueno, sobre todo para las series de Marvel que debutaron dentro del primer trimestre de 2021. Y ese resultado repercutió en las acciones de Disney. No se desplomaron, pero sí bajaron de precio. Pero tranquilos, no se paniquen, porque el ratón está muy bien. Este resultado debajo de las proyecciones se veía venir. A todas las plataformas les pasa. Y más a Disney que en el primer trimestre también incrementó su mensualidad en algunos mercados. Lo cual definitivamente afectó su crecimiento. Veremos cómo evoluciona su número global de suscriptores. Comienzo a creer que no llegará a los 140 millones de usuarios al final del año. Amazon posee el puesto 2 con Dem. Un drama de terror que no cuenta con actores conocidos ni es una adaptación de algo famoso. Pero aún así se ganó el segundo lugar por dos semanas consecutivas y con números bastante destacables para su perfil. Felicitaciones Amazon Prime. El pobre Netflix perdió las dos primeras posiciones por dos semanas. Esta vez lo encontramos en el tercer lugar con The Circle, un reality de competencia. Miren esto amigos cinéfilos. The Crown no da su brazo a torcer a más de 7 meses desde el estreno de su más reciente temporada. En el ranking de películas me complese anunciar que Thunder Force lidera por segunda semana consecutiva. Amo a Melissa McCarthy, es mi comediante femenina favorita y siempre es bueno verla triunfando. Y pues vi Thunder Force la verdad me gustó mucho. La pasé genial, es una buena comedia. Se merece la atención que está teniendo. Concrete Cowboy sorprendentemente se mantuvo en el ranking por tres semanas. Algo que ni Nomadland ni One Night in Miami lograron. Muy bien por Idris Elba. Moana, Raya y Frozen siguen en el top y rescatando al soldado Ryan se posicionó en el séptimo lugar de la mano de Netflix. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Comenten su opinión, compártanlo con sus amigos. Pueden seguirme en Instagram o apoyarme en Patreon si lo desean. Suscríbanse para más noticias y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!